Mirá, la información que te puedo dar, que la semana pasada estuve en el Ministerio de Obras Públicas, están ahí, ya ha terminado todo lo que ha sido la parte técnica de hacer el nuevo estudio de impacto ambiental, todo lo que significa eso, ya está. Tiene que haber una decisión política de, bueno, cuál de los puentes hacer. Estamos hablando del intermedio, que sería el de 170 y pico de metros, o el original, que tiene bastante pocos metros, bastante menos metros, pero aparte estaría mucho menos nivel. Bueno, están viendo eso. Yo si me tengo que opinar de esto, si puedo meter mi opinión, creo que lo mejor sería tener un puente en el intermedio, porque entonces no habría ningún impacto que le va a producir tener que hacer un puente a ese nivel, porque todo lo que está ahí cerca de lo que hoy es el parador Intillaco, que está muy lindo y que hay gente viviendo, se vería perjudicada. El puente de mayor envergadura fue descartado, ese proyecto. Ese fue descartado, sí. Sí, está bien, era una linda locura, pero una locura al fin, porque era, bueno, muy grande, muy lindo, con un costo también elevado por la envergadura de la obra, y bueno, creo que se llegó a este intermedio que es también de una muy buena obra y que le daría a lo que es hoy la ruta del pavimento de la Cumbrecita un puente con su misma... ¿Por qué se demora tanto la definición? La verdad que no te puedo decir porque tiene que ver con el gobierno de la provincia. Yo no... solamente... bueno, se están viendo cuál de los puentes se haría y esto, y acá estamos.